Arrancan los competidores de la sexta competencia del programa en Santa Anita Par. La partida es bastante pareja. Saltar rápidamente por el centro de la cancha Cold Fiction a tomar la punta. Ataca por la parte interna el 3 el Calle Ho Bay viene a presionarlo. En el tercero por la baranda aparece el ejemplar Wrecking Crew. Luego trata de movilizarse por el centro Golden Star Rock. Penúltimo para el 5 el ejemplar Tiz Home Dusty. Mientras que el 6 el ejemplar California Street está en la última colocación 22-3. El parcial para los primeros 400 metros. Ho Bay por dentro. Cold Fiction por la parte externa cabeza a cabeza. En el tercero aparece Wrecking Crew. En el cuarto Golden Star Rock. En el quinto intenta meterse desde el fondo en la pelea California Street. Y se quedó el 5 el caballo Tiz Home Dusty en la última colocación. Ho Bay por dentro. Por fuera Cold Fiction siguen peleando. Se defiende por la parte interna el 3. Ataca Cold Fiction que lo está desplazando. En el tercero mejora Golden Star Rock. En el cuarto el ejemplar Wrecking Crew. En el quinto intenta meterse en la pelea el Coyote Tiz Home Dusty. Y se vuelve a quedar el 6 California Street en la última colocación. Van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Par. Domina Cold Fiction. Vuelve a la pelea Ho Bay por la parte interna. Está en cabeza a cabeza. Ho Bay por dentro. Cold Fiction por la parte externa. Sigue insistiendo. Cold Fiction por el centro. Ho Bay por la parte interna. Cabeza a cabeza. Ho Bay con cedillo. Cold Fiction con Pereira. Domina Cold Fiction por la parte externa. Desplaza y liquida la prueba. Ganó Cold Fiction. Segundo, Ho Bay. Tercero para el cinco Tiz Home Dusty. Cuarto para Golden Star Rock.